Mario Andrés Urán ya adelanta contactos con la Fiscalía. ¿A quiénes va a adelantar? Por el expediente. En lo vista de los dineros de la salud, Mario Andrés Urán está buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Señalado de tramitar pagos y dineros del Sistema de Salud específicamente con cuatro EPS con la que estaba haciendo solicitudes de autorización previa por parte de los interventores de las aseguradoras CoSalud EPS-SA y las intervenidas Servicio Occidental de Salud-SA, ASBET Salud EPS y ENSANAR EPS para el presunto direccionamiento de los giros directos de los recursos. Urán, que en el pasado trabajó en la mano de Roy Barreras ahora cercano a la directora del DPS Laura Sarabia y al ministro de Salud Guillermo Jaramillo. Su estrategia delatará a los cómplices en la corrupción con los recursos de la salud en busca de un principio de oportunidad. Dentro de los posibles nombres que podría aportar figuran Andrés Sarabia, Mauricio Marín es presidente de FIU Previsora y el abogado Giovanni López Quintero, con negocios también en la FIU Previsora.